Atención, se recomienda la discreción del espectador dado la intensidad de algunos eventos a continuación. Hola, soy el sargento Dave Moreno. Vamos a ver este tremendo caso. Y ahora vamos a Ciudad de Chifla, en el estado de Florida, donde un policía de la Patrulla de Caminos de Florida, un Highway Patrol, intenta una detención de un vehículo porque venía a 86 millas por hora en una zona de 65. La mujer venía manejando bajo la influencia del alcohol y se da la fuga. Vamos a ver esta tremenda persecución. ¡Vamos! 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 ¿Vamos! No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no.